Tal y como las diga el libro sagrado, que me lo paso por el forro de los cojones, ¿vale? Llámese el Corán, Biblia, a mí me da igual. Me lo meto todo por el cojón que hago, ¿vale? Me suda la cojón entera vuestra religión. Me da igual el batallón de lloricas que me va a llegar ahora diciendo tienes que respetar, no, yo no respeto nada que no me salga a mí de los cojones. Me da puto asco y estoy hasta la p*** de ver cómo en mi puta tierra se está llenando de p*** fanático de esta p*** mierda. No me gusta nada, no me gusta nada.